Muchas gracias a todos los que siguen este canal Noticias Actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El titular de la PECA, Wilson Camacho, no se presentó este sábado a la audiencia de medidas de coerción contra los imputados en el caso Medusa, debido a que está positivo al COVID-19. El pasado 9 de junio, Camacho compartió en su cuenta de Twitter una foto de su tarjeta de vacunación que indicaba que ya había recibido la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus. El Ministerio Público insistió en 18 meses de prisión como medida de coerción para los implicados en el caso Operación Medusa, encabezado por el ex procurador Jean Alay Rodríguez, acusado de sustraer fondos de la procuraduría para su beneficio y declarar complejo el proceso. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte y nos veremos en un próximo video.